¡Am! ¡Vamos a bailar! Inicia con sabor, mira, se llama La Carta El Grupo Confusión ¡Vamos a bailar! Y toda mi chanquimanía ¡Siempre! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! Yankees Voice ¡Oy! Se llama La Carta Para mi hija Rosa Aldana La hermosa Camila La hermosa Reina Sonidera Para mi chanquimanía de corazón El Grupo Confusión ¡Vamos a bailar! Para mi compadre el Sansón ¡Parte y su amor en sorte! ¡Escucha aquí magnífica de corazón! ¡Punkies Boys! ¡Qué sabor de cumbia mi carnal! ¡El bueno y su amor es Araí! ¡Canta Chucky Magnífica de corazón! ¡Los gatos de esta mala iglesia! ¡Oy! Yankees Boys ¡Maldito lapicero, maldito papel! ¡Oye, que sabor para mi carnal! ¡El Pepe Tingan! ¡El Perico Ponce, el Catanas! ¡Niño CKS! ¡Oye, contigo Marisito Ponce de corazón! ¡Yau, que sabor para mi carnal! ¡Yau, que sabor para mi carnal! ¡Se llama La Carta! ¡Es lo nuevo del Grupo Confusión! ¡Mira como dice! ¡Yau, que sabor para mi carnal! A esta carta no vayas a llorar Si no son recuerdos de mi gran color A esta carta no vayas a llorar ¿Cuál es el cual seamos para la familia? Venga es mi compadre el terrible A queridos de la cumbia el pichón ¡Dale! Junkies Boys ¡Tambores! ¡Échale tambores, eh! ¡Bing Ball! ¡Bing Ball! Marcito Para mi compadre Noem Y su amor Anayeli Vengan los lobitos de las seis Y a pesar de que magnífico de corazón ¿Cómo dicen? Esa noche Ya no se acompañan Pancho Locos en el loco Aquí Pantas Menos en el Colón ¿O hay con quién? ¡Punkies Boys! ¡Mira que se llama la carta! Vengan los avisotes otra vez Ahí contigo Marcito Ponce de con el sol No vayas a llorar Para mi compadre El famoso banano Aquelito es en la cumbia ¡Hola! Y se llama la carta para mi compadre Y en la puertecita veintiuno ¡Vale! ¡Sola Chanky's Boy! ¡Vamos a hablar! Y en la carta El grupo confusión Y sonido Chanky's Boy Y sonido Chanky's Boy Chanky's Boy Dice ¡Oye! Para mi compadre el guasón El Bananas Villas Locos Chanky's Boy ¡Oye! ¡Oye! Para mi compadre ¡Oye! ¡Poco a la de Josie! ¡Taní Locos! ¡Sentos Lucas! ¡Siempre Chanky's Boy! En mi escritorio Me senté a escribir Con mi dormitor Me puse a llorar ¡Qué sabor parada! Y con par de Blue Y somos desde Chely Baileta de San Andrés Siempre contigo Marcito Pozo Chanky's Boy ¡Oye! En lo nuevo del grupo confusión Se llama la carta El oso mal oso Con la guasmercita Me cabe en marca Siempre contigo O mal niño Ponce con el sol No vayas a llorar Solo un sol Recuerde mi gran amor Mira que sabor ¡Eh! Habitándose la 13 ¡Batatas 28! Hoy contigo mal niño Ponce con el sol Adiós me despido Ya no volveré Y en el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré Y en el firmamento Para el pichón Para el pichón Nema 39 ¡Vamos a hablar! Chunk, 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 chunk Chunkies Boys Mi canal el famoso Junkies Boys ¿Con quién? Chunkies Boys Señores, señores, señores Así nada más Se llama la carta En esa bonita ocasión Super especial Chunkies Boys